Seguimos justo, hasta que nuestro deseo de la vida, el líder de los desechos, todos aquellos que nos hicieron hacer un destruido, nuestro querido corazón, nuestro señor Padre, y muchísimos su colegas, el líder de los israelíes, así que nos está bien, donde nos está bien, y donde nos está bien, y donde nos está bien, y que nos está bien. Gracias por ver el video.